Voy a jugar sin mirar, eh Feliz año nuevo a ti, a tu familia Te deseo muchos éxitos, igualmente, Anderson Bro, un abrazo gigante, tío Saludos desde Colombia, ojalá conocerte en persona algún día Un abrazo, Anderson, tío ¡Ah, que he cargado ulti! ¡Que he cargado ulti! ¡Eh, no he jugado! ¿A quién le he dado? He cargado ulti ¿He matado a alguien? Ha sido sin mirar Yo estaba leyendo aquí la donación Giro A ver, ¿y a quién he matado? ¡Puh! ¡Puh! ¡Oh! ¡Que brutalidad! ¡Que brutalidad! ¡Sin mirar! ¡Doble kill! ¡Buah! ¡Como traga el rico! ¡Sin fucking mirar, bro! ¡Que locura, bro!